Hola a todos cabecillas y bienvenidos a mi canal un día más Y os preguntaréis por qué llevo gorra, por qué no me he peinado, vale, no pasa nada, tranquilos, no pasa nada Relajaros En fin, hoy estamos aquí para nueva información de Pokémon Sol y Luna, como ya sabéis Y bueno, nueva información, filtraciones, información que no he dicho, que es mucha la información que no he metido en el canal Pero es porque he estado afuera y porque no me encontraba con ganas, sinceramente no me encontraba con ganas para grabar Subí un vídeo de Pokémon GO y nada, fue una caquita, pero bueno, no pasa nada Hoy vengo aquí para deciros todo lo nuevo que se ha dicho y espero ser lo más breve posible Pero es mucha información y no... voy a hacerlo todo lo mejor que pueda, vale Empezamos con las Pokémon Turas Aquí lo veis, una foto, está hoy en la página web de Pokémon, vale, podéis entrar vosotros también Y bueno, pues las Pokémon Turas nos van a ayudar un poco a abrirnos paso en el escenario de la región, vale Y aquí vamos a ver la galería de imágenes, por favor Aquí veis como usamos la Pokémon Tura con Charizard Esto creo que va a sustituir al Ultra Vuelo, vale Aquí tenemos a... que podremos viajar por... bastante zona de la región de... de Alola Usando las Pokémon Turas Yo creo que por ejemplo, esta de Sarpido nos serviría por ejemplo cuando vamos por el agua Y no tenemos todavía en la M.O. Sur, pues nos dejarán usar la Pokémon Tura Luego tenemos también esta de... ¿Cómo se llama este Pokémon? No lo sé Pero no lo he mostrado en el canal Ahora lo... mostraré todos los Pokémon No sé por qué estoy mirando para allá, si está la cámara ahí, pero bueno, no pasa nada Y aquí... ¿Cómo se llama este Pokémon? Estudland No sé en qué zona podremos usar este Pokémon, pero bueno Y ya está, lo de las Pokémon Turas, pues es bastante interesante y nos podrán facilitar bastante zona del juego Continuamos con la gran prueba Y bueno, es que en las cuatro grandes islas que existen en Kalos Habrá como cuatro personas que no sé si están por aquí, bueno, da igual Bueno, sí, esta aquí de hecho, esta es una Esta es otra, ¿vale? Hay cuatro, ¿vale? Y esas cuatro personas te hacen como una prueba durante toda la isla Y eso es como... dicen que va a sustituir a los gimnasios Va a sustituir a las medallas Pokémon Entonces pues tenemos que superar esas cuatro grandes pruebas Y luego pues llegar a la liga Pokémon, imagino Hay Pokémon dominantes Luego tienes que luchar contra el Kajuna Que es como el líder de... de la isla, digamos Y no, o sea, es bastante interesante Pero no sé cómo lo van a hacer O sea, no quiero informarme mucho de cómo van a hacer esto Porque quiero que me sorprenda, ¿vale? Luego, aquí estáis viendo lo que más impresionó Lo que más me ha impactado Las formas de Alola Pokémon de la primera generación van a ser De momento, creo que solo van a ser Pokémon de la primera generación Perdón Y lo que han hecho ha sido como... Ponerlo... Adaptado a esta región Le han cambiado el tipo, le han cambiado el diseño Y molan un huevo Van a seguir existiendo los Pokémon de antes Pero ahora también existirán estas formas, ¿vale? Lo cual me gusta bastante Y aquí estáis viendo Sandrius, Atlas, Nine, Tails y Bulpix Y abajo, Exegutor Vale, este Exegutor es bastante interesante No voy a abrirlo aparte ni nada Pero que sepáis que es bastante interesante Le han añadido el tipo Dragón No sé de dónde lo sacan el tipo Dragón Pero no sé Me gusta, voy a acercarme un poco el micro Me gusta, me gusta Son interesantes estas de esta forma Se han filtrado más Ahora las mostraré Y ahora también os voy a mostrar Voy a poner todos los Pokémon aquí Que se vean Los Pokémon que se han desvelado Que sean... Que no se han filtrado Que son reales Estos Pokémon que van a existir en el juego, ¿vale? Y bueno, hay bastante Estos dos primeros Lo iba a señalar con el dedo Pero ya estoy viendo que no me veis Estos dos primeros le han gustado... Otra vez Le han gustado bastante a la gente No sé por qué A mí pues ni me gusta ni me gusta No sé Pokémon Norman Luego está aquí Goonshaws Que es la evolución de Jungus Que no sé Ni me viene ni me va tampoco Minior Que este es un Pokémon bastante interesante Que tiene una habilidad muy rara Que tiene cuatro formas o algo así Que se rompe la coraza Y se vuelve de un color No sé exactamente cómo va Aquí está la evolución de un caballo Que es este Que mola bastante Más, más, más Estos cuatro Pokémon Que son bastante interesantes también Cada uno basado en un tipo de baile Por ejemplo Este rojo está basado en el flamenco, creo Y me gusta bastante este Pokémon Seguimos La forma de Alola Ya la hemos visto Este Pokémon Que creo que ya se vio Zigarde Que si ya lo conocemos Charjabug y eso El... Micho este Que no sé cómo se llama Bounsuit Creo que se llama este Que es bastante extraño Rockraft Que también mola bastante Y... Después hablaremos de él Bewear Que es muy feo No me gusta Este que no tengo ni idea De cómo se llama Y... Me parece un poco extraño Pero... En realidad Todos los diseños me molan Menos el de Bewear Bewear es muy raro, ¿vale? Un diseño que no le veo mucho sentido Pero bueno Los demás me gustan Casi todos Mimikyu Este Pokémon me encanta Este es muy raro también Pero mola Un bicho ahí... Torpe raro El... Caballo este Creo que está grabando Sí, por favor Menos mal Litten Que ya lo conocemos Drampa Jungus Bueno y todo esto Ya lo conocemos Pikipex Solgaleo Tapu Koko Este Que no me acuerdo Cómo se llama Y bueno Pues estos son todos Los Pokémon que hay Desvelados Por ahora Y ahora vamos a pasar A ver las filtraciones Que han salido En la Koro Koro De... Bueno Que va a salir ahora No sé Se han filtrado hoy Vamos a ver Vale Aquí estamos viendo La primera filtración Un momento Voy a subir esto Así Está bien Vale La primera filtración Que es un pescado Aquí lo estoy viendo El pescado Que con su habilidad Se transforma En el pescado De abajo Ojo cuidado Porque Mi mente pensante Ha pensado Que Podría ser Una habilidad Parecida A la de Cigarde Pensadlo Pensadlo Porque Puede ser bastante interesante Pasamos a ver La siguiente foto Este Pokémon Me resulta Bastante extraño Pero me mola Siguiente Vale Un castillo De arena La revolución Es un montón De arena No sé Exactamente De dónde Se han sacado Esta idea Pero no me disgusta Ojo Me parece Una idea Bastante interesante La gente Se queja De este diseño Pero No sé Hay diseños De primera generación Que no son Muy Muy Bonitos Tampoco Y nadie Se quejó En su momento Así que Nada Chicos Aquí debajo Tenemos A B-Wear Y a su Pre-evolución Que No me gusta Ninguno De los otros Pero bueno No pasa nada Aún así No sé Es extraño Pero No me gusta Pero a lo mejor En un futuro Me va gustando Poco a poco Cada vez más No sé Son muy raros ¿Vale? Pasamos a la siguiente Scan Y Aquí se muestra A Rockraft Que ya os digo Que va a tener Bastante importancia Ahora hablamos de ello Y al equipo Malvado Que Se llama Equipo School O algo así Y no sé Mirad el diseño De los Del equipo No sé Es bastante Interesante Y Rockraft Vamos a hablar De Rockraft Antes de pasar A la filtración Que más me ha gustado ¿Vale? Rockraft Va a tener Probablemente Tanto los iniciales Como Rockraft Va a tener Una evolución Final Que Varíe su tipo Dependiendo De la isla Donde esté Si evoluciona En una isla Tendrá Una evolución De un tipo O de otro Al igual que Las formas de Alola Creo Que van a ser También dependiendo De la isla Donde estemos Porque no creo Que un Sunlash O que nos aparezca Un Sunlash De tipo hielo En la isla Del volcán Lo vería un poco Extraño Así que Creo que Dependiendo De la isla Donde estemos Puede que nos salga Esa forma De Alola O puede que no Vale Entonces Va a ser Interesante Ver también Como implementan Esto En Rockraft Y en los iniciales Se filtró También una lista De Pokémon En la De la Pokédex Pero se ha visto Que es falsa Porque aquí Aparecen En estas filtraciones Pokémon Que No están En esa lista De la Pokédex Así que Nada Continuamos Sin la última Filtración La que más me ha gustado Porque aquí se filtra Lo más guay Para mi gusto Vemos que está El Executor Tengo la garganta De Chapolo Pero bueno Vemos que está El Executor Que me mola Bastante Y A su izquierda Tenemos Una forma De Alola De Meowth De tipo siniestro Y Debajo Una forma De Alola De Marowak Que Fijaos Que forma Tan chula Es que Me encantan La de Meowth Bueno No cambia mucho Pero me gusta También Bastante guay Pero la de Marowak Me ha encantado Un montón O sea La gente Yo creo que Estará de acuerdo Conmigo Con lo de Marowak Pero Ahora voy a hablar De una cosa Que no tiene que ver Con Con Marowak Pero Voy a hablar De una cosa Que me tiene Un poco Intrigado Porque Nada más que Se han filtrado Y se han enseñado Formas de Alola De Pokémon De la primera Generación Pero Y las demás Generaciones Donde están No se han mostrado Ninguna En fin Me gustaría Que aparecieran Formas de Alola De otras generaciones Y que No se olvidaran De las otras generaciones Joder Y también me gustaría Que las Mega Evoluciones No se dejaran de lado Porque no han mostrado Tampoco Ni una Mega Evolución No han dicho nada De las Mega Evoluciones Lo cual Me parece un poco Raro Y no me gustaría Que Que dejara Las Mega Evoluciones De lado Porque era algo Que No se Complementaba un poco A A Pokémon Y ahora han metido Esto de los ataques Z también Que no se si lo he hablado Pero bueno Son ataques Que los puedo usar Una vez en combate Y tal Que Dicen Algunas personas Que van a A quitar De en medio Las Mega Evoluciones Lo cual Pues no estoy Muy de acuerdo Y me gustaría Que no fuera así Dejadme Aquí en los comentarios Que opinan No puedo Seguir hablando Mucho más Porque toda la garganta Ya es muy casca Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Próximas filtraciones No lo sé Pero próximo vídeo Seguramente Y nada chicos Un saludo Y chao chao Chau